Es lo que a mi vida te ha dado todo, eres sensacional. Y tú, con tu ternura, me has enseñado a sentir lo que es el verdadero amor. Sabes, quiero pedirte que nunca cambies, me gustas y tu forma de ser. Nunca, nunca lo pienses, esto que siento por ti hace más grande mi vivir. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo el sabor se está juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Siempre seremos la pareja ideal, la pareja ideal. Porque las cosas de la vida contigo se viven mejor, todo el sabor se está juntos los dos. Porque tomados de la mano no hay nada en el mundo igual. Señor, cuida la donde esté, cubrela con tu abrigo. Que nunca le llegue a su mente tristeza y llore por mí. Tú sabes que en cuanto la quiero que soy el mendigo. De su corazón y no quiero que vaya a sufrir. Señor, llénalo de tu paz, llénalo de confianza, para que no sufra y no tema la soledad. Por eso, por favor, ayúdame a hacer su esperanza. Tener nuevamente su amor, quiero ser su verdad. Que vuelva a hacer su esperanza. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer. Que vuelva a brillar ese cielo de nuestro querer. Que vuelva a hacer lo mismo de ayer.